Algo pasa en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque las empresas están obligadas a cumplir al 100% con las aportaciones correspondientes, porque de lo contrario se meten en un gran problema, pero el seguro no les cumple a los derechohabientes. Así lo indicó Jaime Mijares Salum, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que es un trabajo que tiene que ser en conjunto tanto los responsables de este instituto y junto con los organismos empresariales, con gobierno, de revisar a fondo el servicio y que se garantice las medicinas que tiene este instituto para garantizar y dar un buen servicio a todos los trabajadores que tienen acceso a esta prestación. Pero definitivamente es un trabajo muy grande que tiene que hacer la institución, sobre todo que sí, como tú dices, las empresas deben y tienen que pagar puntualmente sus cuotas, pero que no es recíproco el servicio que están recibiendo los trabajadores por las cuotas. Pues deja tú las vueltas, el que en ocasiones a lo mejor es un problema más sencillo, que no se lo resuelven tan rápido y sí, ciertamente les dan incapacidades y a lo mejor al trabajador le perjudica a la larga por no atenderlo a tiempo. Sí, el tiempo que tarda entre una cita y otra, el tiempo de espera, por mención de los mismos trabajadores, pues es complicado y sobre todo cuando traes un problema lo que necesitas es que se te atienda de manera inmediata y el IMSS está rebasado en su capacidad para poder atender al 100 estas demandas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está fallando?